Vamos a iniciar para darle paso al aprendizaje. Bueno, y vamos a hoy, en este día, vamos a ver, igual, ¿verdad? El libro de la otra historia, vamos a ver algunos elementos importantes acerca de los temas que podemos ver, ¿verdad? El primero de los temas es que vamos a llamar, vamos a revisar lo que se llama la llamada liberación y la otra es las tiranías militares, ¿verdad? Esos son los temas que nosotros hoy vamos a revisar de su libro y de su capítulo. Yo espero que ustedes, pues, de una manera u otra ya lo hayan, ya lo estén leyendo, ¿verdad? Ya lo estén leyendo y ya lo estén revisando, ¿verdad? Entonces, estos dos capítulos son bien interesantes. Yo, en ese sentido, no estoy tan de acuerdo como el autor le colocó al capítulo número ocho, porque el tema se llamaba, se llama, ¿verdad? O el capítulo se llama la llamada liberación. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Mucho desarrollo democrático, en primer lugar, pero también de beneficio social, ¿verdad? Entonces, obviamente que todo esto que estaba pasando especialmente con el gobierno, aunque dicen que el gobierno de Juan José Arevalo tuvo muchos intentos de golpe de Estado, ¿verdad? Hubo, tuvo, según el dato que dice aquí, que hubo 40 intentos de golpe de Estado al gobierno de Arevalo. Entonces, vamos a decir que desde que fue la revolución de octubre, prácticamente, digamos, la intención o la intención de Estados Unidos y del CACIF prácticamente era evitar a toda costa un gobierno, digamos, como el que se planteó el gobierno de Arevalo y de Juan José Arevalo y de Jacobo Arbenz. Bueno, esto quiere decir que ellos, si lo vimos, se recuerdan de la semana pasada, vimos que realmente, este, esos gobiernos ayudaron a la mayoría del país, o sea, a las personas más vulnerables, a los más pobres, a los campesinos, a los indígenas, ¿verdad? Que en la reforma liberal estaban, de una manera u otra, estaban, este, eran los más castigados, ¿verdad? Por los gobiernos liberales. Y entonces, pues, definitivamente, el, el gobierno, estos gobiernos, pues, estaban bien para la mayoría de guatemaltecos, pero estaban mal para la burguesía guatemalteca y para los militares, ¿verdad? Entonces, digamos, son varios los hechos que, que podríamos decir que tienen que ver con, este, precisamente con el golpe de Estado que le dieron al gobierno de, de Jacobo Arbenz, ¿verdad? Este, este, por ejemplo, hubo un bloqueo económico que tuvo que enfrentar el gobierno de Arbenz. Ustedes se recordarán que nuestra relación económica con Estados Unidos es muy importante. La mayoría de lo que se exporta, de Guatemala exporta, muchas veces tiene que pasar, o mejor dicho, mucho va hacia Estados Unidos. Y, este, también muchas transacciones comerciales que se hacen con diversos países pasan porque Estados Unidos apruebe que el país pueda intercambiar productos con Estados Unidos o con otros países. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora ustedes escucharán que, por ejemplo, dicen, la guerra económica. ¿Qué significa la guerra económica? Por ejemplo, para un país como, este, Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Que ahorita tiene una guerra económica. Entonces, Venezuela, lo que hace Estados Unidos es imponerle a otros países que no puedan comercializar con Venezuela. Entonces, al final, a eso se le llama un bloqueo económico. O sea, Guatemala, Estados Unidos le empezó a impedir a Guatemala que pueda comercializar en ese momento con otros países. Y a eso se le llamó un bloqueo económico que fue hasta apoyada por la Cámara de Comercio y de la industria en Guatemala. Y que eso hizo, digamos, que entonces a esa operación, a todo ese bloqueo económico se le llamó la Operación Éxito. ¿Por qué? Porque a un país se le asfixia económicamente para que no pueda desarrollar todo lo que incluía la revolución, ¿verdad? Entonces, lo primero que empezó a hacerse fue eso, ¿verdad? Un bloqueo económico a través de la Operación Éxito apoyado por los países Estados Unidos y otros países europeos especialmente, con los cuales Guatemala, pues, tenía muchas transacciones comerciales desarrolladas. También, pues, aquí había una oposición política. Y a esta oposición política se le llama anticomunista. Porque en ese momento, si ustedes se recuerdan, que una de las acusaciones que se le hacía a Jacobo Árbenz Guzmán era que era un comunista, ¿verdad? Entonces, había, digamos, una organización anticomunista, ¿verdad? Hasta había, dentro de la propia universidad, algunas organizaciones anticomunistas en la Universidad de San Carlos que fueron, digamos, motivando a hacer un golpe de Estado en contra del gobierno de Árbenz. Entonces, en 1954, bueno, desde 1953, empezó como a profundizarse más la contrarrevolución, ¿verdad? Entonces, ya en 1954, ya la conspiración era mucha, ¿verdad? Era bastante, porque, digamos, ya habían ciertas condiciones que podían generar. Entonces, lo primero que existió fue el bloqueo sistemático, ¿verdad? El gobierno Árbenz, o sea, no podía comercializar, no podía hacer transacciones económicas. Los países que querían colaborar con el gobierno de Guatemala no lo podían hacer porque había un bloqueo económico. Luego, la campaña internacional, ¿verdad? En contra del régimen que se le llamó Operación Éxito, que incluía las condiciones, la posibilidad económica, digamos, de no comercializar con Guatemala, ¿verdad? Esa fue otra de esa campaña. Se le empezó a llamar que era un país comunista, ¿verdad? La otra condición, digamos, que había, fue ya la rebelión de Salamá, que se le llamó así, ¿verdad? Pero esta, en realidad, era un grupo, digamos, de estudiantes universitarios anticomunistas, o sea, en contra del régimen de Jacobo Árbenz, ¿verdad? Dentro de la universidad hay diferentes, o siempre hubo diferentes ideologías. Pero en ese momento, ¿se recuerdan ustedes que vimos que en 1944 la universidad tuvo una participación muy fuerte para llegar a la revolución? Entonces, lo que hizo esta gente fue empezar a meter gente a la universidad para anticomunista, o sea, gente que empezaba a llegar a la universidad que estaba en contra de la revolución de octubre. Entonces, obviamente, el más representativo de esto era Mario Sandoval Alarcón, que fue el que empezó con todo esto de la rebelión de Salamá, que era toda la lucha anticomunista, ¿verdad? Entonces, todo eso va haciendo que Guatemala, digamos, vaya teniendo estos elementos contrarrevolucionarios. A la vez, también se sumó el arzobispo Mariano Russell, que en ese momento de la historia de Guatemala, todavía la iglesia católica tenía mucha influencia, digamos, en los poderes que había en Guatemala. Y, por supuesto, el apoyo de Mariano Russell para esto no solo significaba, digamos, la jerarquía de la iglesia, sino que como la gente, pues, todavía cree mucho en las iglesias, cree mucho en las iglesias. Entonces, todo eso va haciendo que la gente va convenciendo a la gente a través de la jerarquía eclesial, va convenciendo a la gente de que el gobierno de Jacobo Arbenz no era bueno, que era ateo, que iban a matar niños. Incluso hay algunos memoriales donde se le indica a las personas en la iglesia de que a los niños los van a convertir en jabón, de que se van a comer a los niños, de que el gobierno, digamos, de Jacobo Arbenz ya no iba a dejar que la gente fuera a la iglesia. Todo eso, digamos, ideológicamente fue generando en las personas que se llegara a instalar una conspiración, ¿verdad? Y este arzobispo tenía otra condición más, ¿verdad? Que era el capellán, o sea, era el capellán es, por decirlo así, el sacerdote, digamos, de los militares, ¿verdad? O sea, él llegaba a darles su comunión, a dar misa, etc. Entonces, él tenía una relación muy estrecha con el gobierno, con el gobierno liberal, ¿verdad? Todo esto contaba con una asesoría muy especial que era la asesoría, digamos, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés es la CIA, más conocida como la CIA, ¿verdad? Y obviamente, ya todo esto, digamos, el poder económico unido con la embajada gringa, con la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, con la Iglesia Católica, con un buen sector de universitarios en oposición al gobierno, todo eso fue creando una cuestión muy intensa en contra del gobierno de Arbenz. Ya en ese momento empezaron a asesinar personas y, empiezan a asesinar personas y muchos militares, por eso aquí se pone, se suma la atención de muchos oficiales del ejército. Entonces, la, fíjense, tenía en contra lo económico, tenía en contra la iglesia, tenía en contra la embajada gringa, ya estaba metida aquí la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Y la traición de sus propios compañeros del ejército obligó a Jacobo Arbenz a renunciar. Y lo hizo porque empezaron a matar a mucha gente. Entre los sectores indígenas, campesinos y sindicalistas que apoyaban al gobierno, empezaron a secuestrar y a matar mucha gente. Entonces, Jacobo Arbenz, yo les voy a subir más adelante, bueno, no más adelante, sino hoy mismo, el discurso de renuncia de Jacobo Arbenz al gobierno, ¿verdad? Porque él dice, yo prefiero renunciar yo, pero que no estén asesinando al pueblo, ¿verdad? Entonces, él renuncia y en ese momento lo sacan de Guatemala, ¿verdad? Es acá a Guatemala. Y creo, vamos a ver si está eso en su página. ¿En todo? Sí. En su página, en su página, ah, sí, en su página número 103, está, digamos, que Jacobo Arbenz renuncia y se asila en México. O sea, México es un país que ha sido siempre bien solidario con los guatemaltecos, en el sentido que lo vamos a ver en el otro capítulo, en el tema de la guerra interna, por ejemplo. Muchos guatemaltecos se fueron de refugiados a México. México recibió a muchos guatemaltecos exiliados allá, especialmente a universitarios, que fueron, pidieron asilo porque eran perseguidos políticos por los gobiernos militares. Entonces, México siempre tuvo eso. Y México en ese momento exilió a, le dio asilo político a Jacobo Arbenz y Guzmán. Por supuesto, antes de eso fue, pues, abusado, digamos, fue desnudado en el aeropuerto, lo trataron muy mal y lo enviaron a México, ¿verdad? Entonces, todo esto lo hicieron con prensa, grabando video, ¿verdad? De cómo fue despojado. Un poquito para llevarle al país el mensaje, si ustedes intentan hacer nuevamente cosas así, pues, van a ser exhibidos, ¿verdad? Entonces, un poquito fue parte de la conspiración que Estados Unidos y que la oligarquía guatemalteca consiguió contra Jacobo Arbenz y Guzmán. Entonces, a todo esto, pues, obviamente la embajada gringa estaba apoyando todo esto, ¿verdad? Y llega al poder Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Y llega a bordo de un avión del embajador estadounidense, John Perfor, quien lo mantuvo, ¿verdad? Ahí en el poder, o sea, él llegó y ya con instrucción, ¿verdad? De que cuidar los intereses de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Alguien se recuerda cuáles fueron los intereses quitados por la revolución? ¿Alguien que me diga por qué Estados Unidos tenía intereses? ¿Cuáles fueron esos intereses? ¿Alguien se recuerda? A ver. ¿El dominio, no? Ajá. El poder es uno. ¿Cuáles son los intereses principales que armens? El UFCO. ¿La UFCO? Ajá, la UFCO. ¿Qué más? La Unite Trade Companies. Ajá, la UFCO, ajá. ¿Y qué dijo Kimberly, perdón? La Reforma Agraria, no, entra ahí. La Reforma Agraria, sí, porque se recuerdan que las tierras ociosas que tenía la UFCO también fueron quitadas, ¿verdad? Las tierras no cultivables y se entregaban a campesinos también. ¿Se recuerdan del ferrocarril que se les había dado por los 99 años? La energía eléctrica, el único puerto que ya no era el único, ¿verdad? Porque ya se había hecho otro, ¿verdad? Que lo controlaba el Estado, ¿verdad? Entonces, el ferrocarril, todo eso. Entonces, los intereses de Estados Unidos estaban ahí muy, muy haciendo fuerza para quitar al gobierno de armas, ¿verdad? Entonces, llega el general, Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Y obviamente se rompe el proceso democrático en Guatemala. ¿Se recuerdan? El primer gobierno electo democráticamente fue el gobierno de Arevalo. Y luego hubo elecciones y fue el gobierno de Jacobo Álvarez. ¿Sí, Kenneth, tiene alguna duda? ¿No? Ah, bueno. Yo como vi su micrófono ahí, entendí. Entonces, ahí, por eso es que la historia es un hilo. Es un hilo conductor. Porque si ustedes ven, la revolución de, digamos, liberal, o la reforma liberal, benefició a los Estados Unidos. Especialmente el gobierno de Ubico, ¿verdad? Y luego vino, hubo una revolución, la revolución de octubre de 1944, que quitó todos esos privilegios a Estados Unidos. Y luego, como hilo conductor, la mal llamada liberación, ¿verdad? Que lo que hizo fue devolver los intereses de Estados Unidos y sus beneficios hacia ellos, ¿verdad? Y quitárselos al pueblo de Guatemala. Entonces, ahí está, miren, como cuando se vuelve a posicionar, solo que atrás de todos ellos están, por supuesto, los intereses de los Estados Unidos. Estos son guatemaltecos, pero atrás de todos ellos están los intereses de Estados Unidos. Licenciada, ahí entra lo de la United Free Company también. Sí, excelente. Ajá. ¿Por qué? Porque se recuerdan ustedes que dentro de los intereses de la United no solo es solamente la producción de banano, sino dentro de los intereses también estaba que a ellos se les había otorgado por 99 años el ferrocarril y se les había entregado la empresa eléctrica. Se les había quitado a los alemanes y se les había entregado a Estados Unidos. O sea que los intereses de la UFCO no solo tenían que ver con la producción de banano. Pero aparte de eso, el gobierno de Arbenz, la UFCO tenía, si no mal recuerdo, 5.000 caballerías de tierra que se les había dado sin pagar impuestos. Pero de esas 5.000 solo estaban produciéndose en 3.000 caballerías. Entonces el gobierno de la revolución lo que había hecho era decir, como solo están produciendo 3.000, las otras 2.000 me las quedo yo, se las voy a repartir a los campesinos porque ustedes no la están produciendo, era tierra ociosa. Entonces esos eran los intereses que el gobierno de Arbenz le había tocado a los intereses de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces obviamente hubo ciertas consecuencias que tuvo la revolución, ¿verdad? Hubiera un montón, en su libro hay un montón, yo traté de ir seleccionando las principales. Una es la supresión de las organizaciones sindicales. Alguien que me diga, ¿por qué lo primero que hace esta contrarrevolución es atacar a los sindicatos? ¿Cuál es la intención? Alguien que me diga, ¿por qué los sindicatos? Podría ser para que no hubiera otro tipo de organización que mandara, ¿no? Podría ser una, a ver, ¿quién más había abierto su micro? ¿Alguien más? Porque el pueblo, era cuando el pueblo se estaba empezando a organizar, entonces sabían que un pueblo organizado era como que más difícil de manipular. Exactamente, también, ¿verdad? Porque, y se recuerdan, ¿cuál es la función de un sindicato? Velar porque los derechos laborales se cumplan. Y entonces, ¿se recuerdan en la reforma liberal? ¿Habían derechos laborales? No, porque la gente se le obligaba a ir a trabajar de forma gratuita a las empresas, a las fincas cafetaleras especialmente. Ahora, ¿qué pasa con la revolución de octubre? Pasa que los sindicatos sirvieron para promulgar el código de trabajo que garantizaba los derechos laborales como las prestaciones, el aguinaldo, el bono 14, pero además se recuerdan que el código de trabajo limitaba o eliminaba de una vez y para siempre las condiciones de servidumbre o trabajo no asalariado. Entonces, las organizaciones sindicales eran muy importantes para lograr mantener esas políticas, ¿verdad? Entonces, una de las ideas fue eliminar las organizaciones sindicales. La otra fue los asesinatos selectivos y masivos a dirigentes, a organizaciones populares, a organizaciones sociales, a organizaciones sociales, lo que decía Eduardo, ¿verdad? Cómo, digamos, un pueblo organizado no es manipulado. ¿Por qué a nosotros nos manipulan fácilmente y nos convencen los gobiernos de que están haciendo las cosas bien? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún tipo de organización social fuerte que diga, no, esto, lo que está haciendo el gobierno hoy no es lo correcto. Se ve mal, lo está haciendo mal, está beneficiando solo a los mismos de siempre. Pero no lo tenemos porque nosotros, como bien lo decía Eduardo, no tenemos una organización fuerte. Y, por supuesto, dentro de estos asesinatos masivos y todo eso, también hay una cancelación de los partidos revolucionarios. Se recuerda, el gobierno de Arbenz y de Juan José Arevalo llegan por un mismo partido electos en dos consecutivas elecciones. Entonces, lo primero que hacen fue eliminar a esos partidos políticos, porque saben que esos partidos políticos tenían fuerza, tenían capacidad, digamos, para organizarse. Tenían capacidad política para volverse a reunir y participar de una forma abierta. Entonces, la cancelación de los partidos también fue otra de las cuestiones. Dentro de esto está toda la organización anticomunista, ¿verdad? O sea, se buscaron varias estrategias. Se mantuvo en la universidad, por ejemplo, el control de algunos grupos de estudiantes formados por militares, pero que llegaron a la universidad, se inscribieron en la universidad para mantener esa persecución a todos los líderes estudiantiles y docentes, ¿verdad? Que de alguna manera u otra siempre... Ah, bueno, no tenga pena, José. Siempre, 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 pues de alguna u otra manera apoyaban, digamos, una revolución como la Revolución de Octubre, ¿verdad? Obviamente, la evolución de tierras expropiadas a los terratenientes, entre ellos la UCO, ¿verdad? Que recupera las 5.000 caballerías dadas, recupera las 2.000, de las 3.000 que ellos ya tenían, llegaron a 5.000, ¿verdad? Pero también a todos los terratenientes guatemaltecos, ¿verdad? O sea, todos ellos tenían una gran cantidad de tierras que fueron quitadas porque eran ociosas, o sea, no las estaban trabajando durante la reforma liberal, ¿verdad? También había una derogación de la ley de petróleo y minería. En esto lo que hacía era que el gobierno, el Estado guatemalteco era el dueño del petróleo y la minería y eran los únicos que podían, antes del gobierno, digamos, en la reforma liberal, todos los minerales y el petróleo eran entregados a las empresas estadounidenses. Pero durante la revolución de octubre se decreta que el petróleo y la minería podía ser únicamente trabajado por el gobierno, digamos, por la estructura gubernamental, o sea, los dueños era el gobierno. Pero aquí, en ese momento, se deroga esa ley y se vuelve a colocar que el petróleo y la minería se puede dar en un sufructo como fue dado, digamos, el ferrocarril, ¿verdad? O sea, se podía dar por concesión a empresas privadas el petróleo y la minería como lo vemos todavía actualmente, ¿verdad? O sea, actualmente, aquí en Guatemala se extrae petróleo, pero ese petróleo, ¿quién lo está extrayendo? Una empresa estadounidense. Se extraen minerales como el oro, la plata, ¿y quién lo extrae? Una empresa canadiense, ¿verdad? Se está produciendo energía eléctrica a través de empresas, pero ¿quién es la dueña de esas empresas? Son empresas españolas, ¿verdad? Entonces, nosotros, de alguna manera u otra, seguimos manteniendo esa estructura. Luego, la modificación del código de trabajo, ¿verdad? Hubo modificación al código de trabajo, se quitaron algunas prestaciones laborales y se perjudicó especialmente todos los derechos de los trabajadores que habían sido otorgados por la revolución de octubre, ¿verdad? Eso fue otro elemento. Se le dio, se le devolvió esos privilegios a la iglesia católica, ¿verdad? De mantener, por ejemplo, algunas estructuras del Estado, de mantener el poder, ¿verdad? Pero todo esto, ¿por qué? Porque se recuerda que Russell fue uno de los que apoyó definitivamente la contrarrevolución, ¿verdad? Por supuesto, esto significa que hubo un sometimiento a las grandes mayorías y la restitución, el poder político de las clases dominantes. O sea, se quitó y se devolvió otra vez a las grandes mayorías al sometimiento, a la violencia, ¿verdad? Por parte del Estado, aquí vemos algunas de las fotografías de la revolución de octubre, ¿verdad? Y cómo vuelve el poder a acomodarse, el poder económico especialmente, y se vuelve a implantar un gobierno que beneficie especialmente a los burgueses, ¿verdad? Y se vuelve a implantar guatemaltecos a los terratenientes, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos que, por supuesto, ya vemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Una de las cuestiones importantes es que hubo una persecución contra muchos líderes universitarios y de organizaciones populares, sindicales. Y por eso aquí, en esta nota de prensa libre, dice, pacto de paz, Castillo, Armas y Monzón, que eran los que estaban en el poder, logran pleno acuerdo. Más de 400 comunistas capturados. Lista completa de rojos, que era rojo significa comunista, o sea, los rojos en términos políticos significa, es un, por ejemplo, que todos los movimientos sociales o los partidos comunistas casi siempre se identifican por el color rojo. Por eso aquí, en esta nota de prensa, lista completa de rojos en la judicial. ¿Qué significaba en la judicial? En la policía judicial. O sea, todos estaban capturados por la policía y muchos de ellos fueron asesinados. Fueron desaparecidos en ese proceso, ¿verdad? Entonces, este, el pacto se le llamó supuestamente pacto de paz porque todos los que decían que ya no iban a seguir organizados, entonces se les dejaban libertad, obviamente con ciertas condiciones, ¿verdad? Pero la mayoría de personas que estaban vinculadas al gobierno de Arbenz o participaban en organizaciones sindicales, indígenas, campesinas o estudiantiles prácticamente eran, o los mataban, o se exiliaban, o se rendían ante los gobiernos de la contrarrevolución. Hasta ahí, digamos, llegaríamos a lo que es la contrarrevolución, o lo que le llaman el capítulo 10, la llamada liberación. Yo por eso aquí les puse al finalizar el resumen del capítulo. Usted deberá resolver, ¿verdad? Estas preguntas para su álbum. La número uno es, ¿el capítulo del libro debería de verdad llamarse la llamada liberación o podría llamarse con otro nombre? Bueno, explique qué otro nombre le pondría a usted a este capítulo donde, pues, es obligado a renunciar un gobierno democrático electo y que además había hecho políticas de apoyo a las grandes mayorías. Si a usted se le ocurre otro nombre del capítulo o cómo se le podría llamar a ese capítulo, ¿verdad? Número dos, la otra pregunta es, de acuerdo a lo que está en su libro y de acuerdo a la explicación de clases, ¿existe en nuestro país aún discursos, actitudes o pensamientos anticomunistas por parte de quienes tienen el poder en Guatemala? ¿Y por qué? Explique, ¿verdad? O sea, si todavía en el diario Vivir, en la conferencia de prensa que era el presidente en la actualidad, en lo que dio, en las actitudes, en las conferencias de prensa que dio Jimmy Morales, que dio Álvaro Arzú, que, o sea, todavía en la actualidad, todavía se sigue manejando estos discursos, actitudes o pensamientos anticomunistas por partes de quienes tienen el poder económico en Guatemala o el poder político, ¿verdad? Ustedes pregunten sí, no, ¿por qué? ¿verdad? No sé si han entendido las dos preguntas a raíz de este capítulo. ¿Todo está claro o hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Licenciada. Sí. Sí, diga. No es una duda encima, pero, este, entonces, el papel que juegan los del CACEP aquí en Guatemala. Porque, más que todo, eh... Fíjate, no sé si me puede volver a repetir porque no se escuchó, se oyó con interferencia. Sí, 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 ya está. El papel que juega el CACEP aquí en Guatemala, más que todo, es del dominio económico, lo que voy a decir. Sí, ves el dominio económico, pero aparte de eso, también, si ustedes ven, la política, digamos, va alrededor del poder económico. O sea, lo que se impulsa siempre es el poder económico. Yo lo veo ahora con todo esto de la pandemia, ¿verdad? O sea, cómo a ellos se les da tantos beneficios, pero los beneficios para la población no se ven, pues. Porque... Sí, incluso, este, hace, precisamente, en febrero, si no estoy tan mal, se renovó la ley del impuesto sobre el ISR. Ajá. Donde los... Antes, antes, la ley era de que el 5% iba a pagar las empresas pequeñas y las grandes iban a pagar el 7%. Ajá. Pero, en febrero, se reformó la ley y ahora pagan 5%, parejos, todo. Exactamente. Hay un beneficio para las grandes empresas, pues, porque, aparte de que hay evasión fiscal, que les bajan el impuesto. Ajá. Y, de hecho, también hubo una noticia que no fue tan fuerte, fue la condonación de la deuda. O sea, uno de los primeros pasos que hizo Yamatei fue condonar la deuda, o sea, le perdonó la deuda fiscal a algunos empresarios. Eso fue cuando muy tomó la posición. Lo que pasa es que, como, digamos, nosotros no tenemos mucha información, ¿verdad?, digamos, de lo que sucede en la política. Entonces, a veces, pues, suceden estas cosas y nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que, digamos, aquí el poder económico tiene mucha fuerza y mucha incidencia en nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el discurso de Yamatei la semana pasada, si ustedes se portan bien, ya la otra semana vamos a, posiblemente a flexibilizar un poquito esto, ¿verdad?, la cuarentena. Pues, bueno, él dice, si ustedes se portan bien y posiblemente, yo no estoy diciendo que sí lo va a hacer, pero posiblemente va a decir que como nosotros nos portamos bien, va a flexibilizar. Pero, en realidad, no es tanto eso. No es que nosotros nos portemos bien o mal, sino más bien es que hay un, ahí incluso el CACIF ayer le solicitó al gobierno que ya empiece a flexibilizar y dé oportunidad para que se abran centros comerciales y empiece a funcionar el transmetro en la ciudad capital. Entonces, al final van a decir, como se portaron bien, vamos a flexibilizar, pero en realidad no somos nosotros los que, los que podemos hacer eso, ¿verdad? O sea, porque realmente si la pandemia está en su pico más alto, no se puede flexibilizar, pero al final el poder económico puede hacer que sí lo demos eso. Entonces, por eso siempre, ya lo vieron que yo, siempre les pregunto, ¿qué relación tiene eso que vivió, vivimos en 1954 con la actualidad? Porque todavía hay mucha relación entre lo que dice Estados Unidos, entre lo que dicen los terratenientes o la burguesía guatemalteca, y nosotros seguimos ahí, ¿verdad?, en esa misma línea, ¿verdad? Entonces, sí tiene mucho poder todavía el CACIF. De hecho, él es el que decide quién quedó de presidente, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Yo vi que alguien encendió su micrófono. Licenciada, con respecto, cuando hicieron la extradición de Jacob Warren, no sé si fue una extradición y eso, pero ¿qué postura tomó la población? ¿Estuvo de acuerdo con todo eso o simplemente no tuvo opinión? No, digamos, la mayoría de la población, especialmente los campesinos, sí hubo una oposición. Por eso es que dentro de las características, digamos, precisamente de los, aquí les estoy poniendo otra diapositiva, sí hubo tanta oposición a tal punto que el gobierno de Carlos Castillo Armas, lo primero que empezó a hacer fue asesinar a los dirigentes y a suprimir las organizaciones sindicales. Porque hubo mucha, digamos, mucha, la gente se posicionó en contra del golpe militar. Porque en realidad fue un golpe, o sea, el hecho de que no lo quitaron a la fuerza no quiere decir que no sea un golpe. Digamos, no sé si ustedes están en la actualidad, digamos, informados de la política internacional, pero, por ejemplo, el hecho de que un gobierno, de que un ejército le quite el apoyo al presidente ya es un golpe militar. Lo que pasó en Bolivia hace unos meses. O sea, media vez los militares le dicen, ya no te vamos a apoyar, es un golpe militar, es automático. Entonces, lo que hizo Jacob Warren fue prácticamente solamente anunciar su renuncia. Porque simbólicamente hubo un golpe militar. La gente protestó con eso, pero entonces el gobierno suprimió las organizaciones y empezó a asesinar dirigentes. Pero aquí en esta imagen que ustedes pueden ver al lado derecho inferior, ahí ustedes pueden ver que fueron capturados todos los que apoyaban y tenían liderazgo en el gobierno de Arbenz. Entonces, sí hubo una contra. Lo que pasa es que el gobierno, la posición militar es demasiado fuerte, ¿verdad? Y por eso es que muchos tuvieron que irse al exilio o ser asesinados aquí en Guatemala. ¿Verdad? No sé si con eso le aclaro. Sí, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, entonces pasemos a las tiranías militares. Yo, pues también, ¿verdad? Como les digo, no es que no esté a favor del autor del libro. Por supuesto que sí, ¿verdad? O sea, yo tengo claro de la lógica como él arma su libro, ¿verdad? Y por supuesto estoy a favor de su propuesta. Pero en este libro que se llama Las tiranías militares, yo lo que quiero hacer hincapié aquí es que hemos vivido tiranías militares desde 1871. Y los únicos años que no hubo tiranía militar fue precisamente en los gobiernos de Juan José Arevalo y de Jacobo Árbenz. Pero después si vemos la historia de Guatemala, prácticamente desde 1871 estamos en una dictadura militar. Por supuesto, ¿han cambiado las formas y han cambiado las estrategias? Sí, ¿verdad? Y de hecho, de 1990 y 1985, como lo vamos a ver la otra semana, pues ya hay elecciones de personas civiles, ¿verdad? Pero desde, digamos por decirlo así, desde 1800, desde 1871 hasta 1985, prácticamente el país ha vivido una dictadura militar, ¿verdad? ¿Y por qué tiene esas características? Porque obviamente los militares se han alternado de una u otra manera el poder. Si ahora nos damos cuenta con el gobierno actual y con el gobierno de Jimmy Morales, todos los ministerios, incluyendo el de Salud, el Ministerio de Salud, estaba, tenían dentro de su estructura organizativa militares. ¿Qué significa eso? Que entonces, obviamente, después de varios décadas de que los militares tenían poco poder político, ahora desde el gobierno de Otto Pérez Molina, el gobierno de Jimmy Morales y el gobierno de Yamatey, vuelve a retomar el poder y el control político de los militares, ¿verdad? Entonces, como que estamos volviendo hacia el pasado de los años 70, 80, ¿verdad? Entonces, las tiranías militares empiezan a orquestarse, ¿verdad? A partir de la reforma liberal, pero que, digamos, desde el 54 para acá se profundizan un poco más y tienen otras características. Vamos a ver cuáles son esas características, ¿verdad? Obviamente, ya con la contrarrevolución, en lugar de mejorar las condiciones para los guatemaltecos, las se empeora, ¿verdad? Y, obviamente, empieza a constituirse unos gobiernos bien dictatoriales, bastante represivos, ¿verdad? Con el gobierno de Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Que duró más o menos como tres años en el poder. Porque después a este de una forma misteriosa lo mataron, ¿verdad? Fue asesinado de una forma misteriosa en 1957. Y entonces, aquí empiezan a decir que hubo, empiezan a hacer elecciones para poder colocar a un nuevo presidente. Después del gobierno de Carlos Castillo Armas, que muere de una forma misteriosa, dice que lo asesinaron, la misma cúpula militar, y al parecer los mismos Estados Unidos, porque Carlos Castillo Armas, como también estaba muy interesadito en el dinero, parece que quería empezar a quedarse con algunas propiedades que le pertenecían a Estados Unidos. Y entonces, al parecer, no querían mucho que él siguiera en el poder. Entonces, lo mataron, ¿verdad? De una forma misteriosa. Y entonces, llega al poder Miguel y Dígoras Fuentes, ¿verdad? Entonces, obviamente, hubo efectos de la contrarrevolución, lo que ya vimos en la otra, en la llamada liberación, fue el asesinato de Carlos Castillo Armas, cuando ya no le servía, lo asesinaron. Y, por supuesto, llega a ganar el general Miguel y Dígoras Fuentes, que la fotografía está aquí, ¿verdad? Y, obviamente, él no cambió el sistema económico y social en Guatemala. Él, simplemente, siguió con las mismas políticas y la política anticomunista, la política entreguista, ¿verdad? Él se caracterizó porque con él se profundiza lo que siempre ha existido en un Estado. O sea, algo que ha caracterizado a los Estados liberales es la corrupción. Lo que decía, creo que fue, ¿quién fue? Eduardo, no sé si fue Eduardo. No, 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 creo que no fue Eduardo. Fue otro compañero que dijo, bueno, por ejemplo, una de las características importantes es la corrupción. Por ejemplo, los empresarios no pagan impuestos. Entonces, quiere decir que hay un Estado que está permitiendo que eso suceda, ¿verdad? Entonces, por eso dice que Dígoras Fuentes se caracterizó por, precisamente porque su administración estaba llena de corrupción. Y este va a ser sustituido también por un golpe de Estado. O sea, llega Dígoras Fuentes y estuvo ahí, estuvo manteniendo esa política entreguista, anticomunista, etcétera. Cuando digo una política anticomunista, me refiero a matar y asesinar a dirigentes que están opuestos al régimen. Entonces, seguía con esa política y, por supuesto, llega al poder el 30 de marzo de 1963, Enrique Peralta Azurde, ¿verdad? Después de que dio un golpe de Estado, precisamente, a Dígoras Fuentes. Y, pues, hubo muchas motivaciones para ese golpe de Estado, ¿verdad? Había mucho descontento popular, la gente se estaba enfrentando, precisamente todavía como parte de la historia de la revolución de 1944 y 54. La gente todavía estaba en protesta contra los golpes de Estado, contra Arbenz. Todavía las organizaciones sindicales todavía salían a la calle a protestar y a decir, ¿verdad? De que no estaban a favor de los gobiernos represivos o entreguistas. Pero, obviamente, en 1962 hubo lo que se llamó las jornadas de marzo y abril, ¿verdad? De 1962, que esta lo que hicieron fue una lucha frontal contra el Estado, ¿verdad? La movilización fue muy fuerte. Y, a partir de ahí, en 1963, más o menos, nace la guerrilla. Entonces, todo esto hace que sí haya necesidad de un golpe de Estado, Dígoras Fuentes, para que la gente pensara que había un cambio, ¿verdad? Un cambio de régimen con un gobierno nuevo. Entonces, todo esto se da y surge el movimiento guerrillero, ¿verdad? Que, pues, obviamente, el movimiento guerrillero surge dentro del propio ejército. Porque hay un dato ahí de un número de militares que empiezan a estar en contra del régimen, que, obviamente, están descontentos por el abuso del poder. Y porque en ese tiempo, en 1959, había triunfado la Revolución Cubana. Y aquí en Guatemala, en 1961, 60, por ahí, se le otorga a la contrarrevolución de la Revolución Cubana, se le permite entrenar a un grupo aquí en Guatemala que vayan en contra del gobierno de Cuba. Entonces, algunos militares se pronunciaron en contra de eso, porque, en primer lugar, Cuba estaba apoyado por la Unión Soviética. Entonces, tenía un equipo militar muy fuerte. Entonces, empezaron a tener miedo de que si Guatemala servía para invadir Cuba, podíamos tener serios problemas de seguridad a los ciudadanos guatemaltecos. Entonces, ellos empezaron a organizar militarmente para poder ir en contra del régimen. Obviamente, todo esto tuvo dificultades porque fueron destruidos. Este grupo, este núcleo militar fue derrocado, ¿verdad? Y, sin embargo, las ideas de mantener un grupo revolucionario fueron bastante fuertes, porque tres años después se armó ese surgimiento de la guerrilla con mayor fuerza y con mayor gente armada, y además, pues, ya con un apoyo popular. Algunos sindicalistas, algunos del movimiento estudiantil, algunos del movimiento revolucionario, los partidos revolucionarios, empezaron a apoyar el surgimiento de este movimiento revolucionario. Aquí hay que aclarar, porque muchas veces se confunde la guerrilla como un movimiento malo, pero las causas del movimiento guerrillero fueron precisamente la pobreza, la concentración del poder político en manos del Cacif, y la falta de democracia y justicia social. O sea, nace la guerrilla como una protesta ante lo que ya se venía manejando después de la revolución, la contrarrevolución de octubre, ¿verdad? Entonces, muchas veces se culpó, ¿verdad?, al gobierno de Cuba, de que por ellos había surgido la guerrilla, pero en realidad la guerrilla surge dentro del mismo ejército, porque no todos apoyaban lo que el ejército hacía, y además los movimientos sociales, sindicales, populares, sociales, campesinos e indígenas, empezaron a unirse con estos militares que no estaban a favor de todo eso, y obviamente empezó a surgir. Entonces, vamos a decir que el gobierno de Peralta a Zurdia, ¿verdad?, obviamente se da en el marco, digamos, del inicio de la guerrilla, y por supuesto el gobierno de Peralta a Zurdia representó la toma del poder político por las fuerzas armadas, ¿verdad?, del ejército. Él fue con mucho más poder y por supuesto el pensamiento anticomunista de Peralta a Zurdia iba a ayudar más a luchar contra la nueva guerrilla, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo eso, el movimiento social seguía en lucha en las calles, protestando en contra de todas estas políticas, ya el movimiento guerrillero posicionado en Zacapa, ¿verdad?, ya constituido ya como un movimiento guerrillero oficial, ya transmitido, aquí les estoy colocando algunas fotografías de algunos de los miembros de la guerrilla, ¿verdad? Nora Pais, por ejemplo, era una académica universitaria que llegó a posicionarse en la guerrilla, fue una de las primeras mujeres guerrilleras, ¿verdad?, académica, ¿verdad?, que fue asesinada tiempo después, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el movimiento guerrillero tuvo esa característica, fue prácticamente, de una manera u otra, fue el inicio de una forma de lucha, ¿verdad?, la lucha armada, por ejemplo, los sindicatos, su lucha era la sindical, ¿verdad?, a través de los derechos, luchaban por sus derechos laborales, el movimiento campesino luchaba por la tierra, o sea, por el derecho a la tierra, y lo hacían a través de la participación en las calles y las protestas y las formas de carreteras. El movimiento estudiantil lo hacía desde el punto de vista también de la lucha en la calle, especialmente en la capital, ¿verdad?, y, por supuesto, el movimiento guerrillero lo hizo a través de la lucha armada, o sea, a través de las armas se lucharon por cambiar el país, ¿verdad? Entonces, ahí el surgimiento de la guerrilla. Luego, se convoca a elecciones, nuevamente, ¿verdad?, para un poco para calmar toda esta crisis política que había, porque, digamos, había mucha lucha social en la calle, estaba ya el movimiento revolucionario en la montaña, venciendo de alguna manera u otra al ejército. Entonces, lo que hace el gobierno, o en este momento los militares, mejor saquemos a elecciones, porque de repente así se logra minimizar esa protesta que hay en las calles. Entonces, llega al poder Julio César Méndez Montenegro, que no era militar. Él era postulado por el Partido Revolucionario de los Ideales de la Revolución de Octubre. O sea, él era un, por decirlo así, era un personaje que tal vez no era comunista, pero sí muy aliado, digamos, con las fuerzas revolucionarias de los partidos que apoyaron a Jacobo Arbenz y a Juan José Arevalo. Entonces, él llega al poder y entonces, por eso se le llama el tercer gobierno de la revolución, porque se suponía que este gobierno iba a apoyar la reforma agraria, iba a apoyar todos los logros de la revolución de 1944. Sin embargo, él no, ¿verdad? Él traicionó los ideales y pacta con los militares. Y este pacto incluía, ¿verdad?, modificar las estrategias contra insurgentes. En otras palabras, le cede el poder real, o sea, los militares siguen manteniendo el poder real y él solamente, pues, es un títere más, ¿verdad? Y que le dicen, haga esto, lo tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y él solamente es la figura, pero en realidad atrás de él van a estar, este, obviamente todos manejándolo a través de las estructuras militares. Una de las características fue que empezó a darle poder a lo que se le llamó los escuadrones de la muerte. O sea, ¿qué eran los escuadrones de la muerte? Por ejemplo, había un líder sindical o campesino o popular o social que estaba luchando por algo. Entonces, lo que hacían era que se le llamaba y se le mataba de una forma pública. Entonces, los escuadrones de la muerte fueron dirigidos especialmente los líderes estudiantiles, los políticos, los catedráticos universitarios y los sindicalistas. Entonces, prácticamente Julio César Montenegro, en realidad se convierte, en lugar de ser el tercer gobierno de la revolución, se convierte en el tercer gobierno, digamos, de la liberación. ¿Por qué? Porque él justifica y apoya todas las políticas de represión, ¿verdad? Y sigue siendo complaciente con los Estados Unidos. Obviamente, los Estados Unidos, ¿qué es lo que Estados Unidos otorga? Otorga armamento bélico a Guatemala, ¿verdad? Para luchar contra la guerrilla. Y, obviamente, le dan helicópteros, le dan armamento bélico y le ayuda, de alguna u otra manera, a mantener el control del Estado hacia eso. Aquí dice, un partido revolucionario se tomaría como una organización que apoyaba los actos de desfachatez en la sociedad. No, realmente no. Lo que pasa es que a él, por sus ideales, lo apoyó el partido revolucionario. Por eso es que él dice, cuando llega al poder, él traicionó al partido revolucionario y se alía con los militares. Y se alía a tal punto que él coloca hasta los escuadrones de la muerte. Pero, en realidad, no es que el partido revolucionario haya hecho eso, sino fue él que le cedió el poder a los militares cuando llegó. Y él se desliga del partido revolucionario. Es más, empieza a desaparecer a los miembros del partido revolucionario. Porque en el partido revolucionario están los sindicalistas, están los estudiantes universitarios, están los docentes de la universidad. Entonces, en realidad, lo que él hace fue desaparecer prácticamente a los líderes de esos partidos. Con toda la... el descabez mundo. Entonces, él lo hace. Por eso es que, por eso le llaman el mal llamado. Tercer gobierno de la revolución. Porque, en realidad, ya no lo hizo. ¿Verdad? Él solo llegó ahí y después, pues no sé si por presión del ejército le dijeron que lo iban a matar o no sé. ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las presiones que él tuvo para poder doblegarse frente a los intereses del imperialismo estadounidense y, por supuesto, de la burguesía guatemalteca? Dentro del libro hay algunos personajes muy importantes, ¿verdad? Que se mencionan ahí, como, por ejemplo, Torrené Castillo en su página 119, que eso no lo logramos poner, ¿verdad? Pero Torrené Castillo fue asesinado, fue un guerrillero. Bueno, ya los que son de nuevo ingreso van a conocer la biografía de Torrené Castillo más adelante, ahorita en mayo, ¿verdad? Pero él fue capturado en la Sierra de las Minas y quemado vivo el 17 de marzo de 1964 durante el gobierno de Méndez Montenegro. ¿Cuál era, digamos, eso de los escuadrones de la muerte? Como les decía, era capturar a personas y quemarlos públicamente o asesinarlos públicamente para que la gente entendiera que no debía de hacer o meterse, digamos, en una cuestión revolucionaria. ¿Verdad? Entonces, Torrené Castillo era un gran poeta y que, pues, fue asesinado por el gobierno de Méndez Montenegro en una... Fue quemado vivo, ¿verdad? Y sus restos nunca fueron encontrados. Y, pues, bueno, hasta hace poco en el gobierno de Colón, no, en el gobierno de, ¿cómo se llama este? De Colón, ya hace poco, hace cuatro periodos, hasta ahí, este, incluso fue reconocido por el Estado guatemalteco que, 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 o Torrené Castillo fue asesinado por, por los escuadrones de la muerte hasta ese momento, ¿verdad? Antes, no, ¿verdad? No, el Estado no lo había reconocido. Entonces, obviamente, este, este gobierno lo que hace fue endeudar más al país porque Estados Unidos le empieza a dar préstamos y todo eso, un poquito más para, para patrocinar la guerra, ¿verdad? Porque en ese momento ya, ya la guerra estaba desatada. O sea, la guerrilla estaba en las montañas y los militares estaban luchando en contra de la guerrilla. Entonces, para eso se necesitaba dinero y armamento. Y por eso el país se empezó a endeudar tremendamente, ¿verdad? Porque Estados Unidos, como, como buen vecino, como se recuerdan ustedes, la política del buen vecino, lo que empieza es a darle préstamos a Guatemala y lo fue endeudando poco, ¿verdad? Todo eso sucede en el gobierno, en mente, en Montenegro. A partir de eso, el gobierno, los militares empiezan a definir de una manera u otra quién va a ser el nuevo gobernante y empiezan a seleccionar entre ellos quién va a ser de la cúpula militar el que va a salir a elecciones, ¿verdad? Entonces, llega así Carlos Arana Osorio, que es el que la cúpula militar propone, obviamente van a utilizar la coalición de diversos partidos, porque dentro de los militares también existen diferentes partidos y diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, lo que hacen fue ponerse de acuerdo y poner a un candidato, ¿verdad? O sea, obviamente, el candidato tiene que ser conservador y anticomunista. Y tiene que tener otra característica, tiene que ser muy reaccionario y tiene que ser muy bélico porque tiene que luchar contra la guerrilla que en las montañas está dando la batalla, ¿verdad? Por liberar al país. Entonces, este gobierno tiene algunas características. Llega al poder en 1970. Una de sus fuertes fue que él se propone combatir a la guerrilla de una manera muy fuerte y utilizando diferentes métodos. Una de ellas fueron las detenciones ilegales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, sabían que de repente una persona apoyaba a la guerrilla, entonces la detenían ilegalmente. A través de la Policía Nacional la tomaban, la secuestraban y la detenían. También los secuestros, ¿verdad? Las dirigentes, las torturas, los asesinatos, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales fueron las características del gobierno de Carlos Arana Osorio. O sea, todo eso, digamos, empezaban ellos con esas prácticas ya un poco más profundas que venían desde 1954. Para este gobierno también las amenazas públicas fueron como muy serias, ¿verdad? Yo ahora que escucho a veces las conferencias de prensa del presidente digo, bueno, esto ya es una amenaza o qué. Pero las amenazas públicas en ese entonces eran un poco más serias. Por ejemplo, los que no obedezcan los vamos a asesinar. Y el gobierno de Arana Osorio se caracterizó por públicamente decirle a todos los que pertenecen a sindicatos, a organizaciones sindicales, a organizaciones campesinas que iban a ser asesinadas, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay diferentes formas, digamos, de que el gobierno empezó a utilizar, ¿verdad? Los asesinatos a líderes políticos y opositores. Entonces, esas fueron las características, obviamente, que generaron una ola de terror, una ola de amenazas públicas. En ese gobierno, por ejemplo, había la implementación de un montón de listas de personas que estaban condenadas a ser asesinadas, ¿verdad? Esas eran las características dentro de uno de las personas que menciona el libro, porque fueron muchas, ¿verdad? Fueron muchas, pero por decirles algo, por ejemplo, el libro menciona a Adolfo Mijangos López, que era un opositor, era abogado, docente universitario, era abogado laborista, o sea, abogado sindicalista, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, fue asesinado, ¿verdad? Porque él, obviamente, se oponía, era un político opositor a esas políticas y fue asesinado, ¿verdad? Y, obviamente, él fue en el río Motagua, fue asesinado, y, obviamente, ahí aparecían muchos, ¿verdad? Muchos líderes, opositores de la Constitución. Entonces, ¿cuál fue la otra característica de este gobierno de Arano Azorio? Fue que, durante su gobierno, muchos, muchos militares se convirtieron en accionistas de los proyectos agroindustriales y de desarrollo en la franca transversal del norte. Por ejemplo, si nosotros ahorita vamos desde Huehué, el norte de Huehué, hasta Izabala, hasta esa zona, vamos a decir que muchos de los dueños de esas tierras son ex familias de los militares, ¿verdad? Entonces, porque en ese momento lo que hizo el militar fue, bueno, nosotros estamos quedando mal, nosotros estamos prácticamente poniéndolos muertos. Entonces, ¿qué vamos a ganar nosotros? Entonces, fue que Estados Unidos empezó a darle el derecho a los militares a quedarse, y también los empresarios guatemaltecos, a quedarse con algunas tierras en la franca transversal del norte. Entonces, esas fueron las características, precisamente, del gobierno de Carlos Arana Azorio. También aquí menciona a otros, ¿verdad? A otros actores importantes que eran los opositores, como Roberto Obregón, ¿verdad? También era un poeta, ensayista, ¿verdad? Desapareció por los militares también, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta de las características de los que menciona el autor? Es, Otto René Castillo era un poeta, era un académico. Luego está Adolfo Mijango López, que era abogado, laborista, que defendía los derechos de los trabajadores, y también Roberto Obregón, que también era un poeta, ensayista, ¿verdad? Y que también era opositor, y todos ellos fueron asesinados. Esas fueron las características de Carlos Arana Azorio. Luego, vamos a decir que llegó otro político, a través de un fraude electoral. El fraude electoral precisamente tiene que ver con comprar voluntades o simplemente manipular el conteo de los votos, ¿verdad? Entonces, en 1974 llega este otro militar que se llama Eugenio Laure García, ¿verdad? Y él tiene ese método de ganar las elecciones con un fraude, ¿verdad? Por eso es que Efraín Ríos Montt siempre dijo, y en la historia siempre dice, que él no fue antes presidente porque no lo dejaron ganar. Y eso sí tenía razón, ¿verdad? Por eso es que, como él ganó por un fraude, se empezaron a hacer diversas protestas, ¿verdad? A nivel de los movimientos populares, pero ese movimiento no prosperó. Y los que habían quedado en segundo lugar, aceptó un arreglo político, o sea, los que habían ganado, mejor dicho, las elecciones, aceptó un arreglo político, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces, que quede él, ¿verdad? Y le dieron a él, a Ríos Montt, en este caso, que era el candidato ganador, le dieron que él iba a representar al nuevo gobierno en España. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo y dejaron que Eugenio Laure García, pues, fuera el que tomara el poder, ¿verdad? Esa fue una de las características de este estado. Vamos a decir que, obviamente, se consolida, ¿verdad? Los gobiernos militares, con la llegada de Eugenio Lauren García. Obviamente, hubo un fenómeno como lo que está pasando ahora, que en 1976 el gobierno enfrenta un terremoto. El terremoto de 1976 y, obviamente, eso hace que él pierda un poquito la atención al movimiento guerrillero y, entonces, la guerrilla se vuelve a rearticular porque con el gobierno de Carlos Aranósorio, prácticamente la guerrilla había sido bastante golpeada. Y, con este gobierno, con que sea el, digamos, el terremoto, lo que hizo fue que, entonces, la guerrilla se empieza a articular y, obviamente, los sindicatos también, porque su atención se fundamentó precisamente en el terremoto. Entonces, obviamente, cuando se empieza a reorganizar el sindicato y se empieza a profundizar la guerrilla, hubo, obviamente, un método de represión. O sea, después ya, bueno, terminamos con lo del terremoto y, entonces, la represión se tuvo que hacer más fuerte, ¿verdad? Por eso dice que en 1974 asesinan al secretario general del PGT, que era el Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista, digamos, hablándolo desde el punto de vista político, era el partido porque representaba a los trabajadores, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, empezaron a asesinar a diversos actores. Lo único que aquí, por ejemplo, el que hace el libro, el del libro, empieza a haber varios asesinatos selectivos, ¿verdad?, en el área de Chile, en el área de Xicam, también en la capital y en la costa sur. Pero esto ya se da en el marco de otros gobiernos. Por ejemplo, en el 1978 se asesina al padre Hermógenes López, eso es en San José Pinula. Todavía el padre Hermógenes, eso fue un 30 de junio, cuando a él lo asesinaron. Todavía se celebra, se conmemora esa fecha por parte de la comunidad, porque ahí, en San José Pinula, eso no está en el libro, pero en San José Pinula se quería privatizar el agua, se le quería dar las fuentes de agua a empresas privadas, y viene el padre Hermógenes, empieza a reunir a la gente y le empieza a explicar lo que quieren hacer. Y entonces eso no le agrada mucho a los empresarios, y fue por eso que lo asesinaron en 1978, al padre Hermógenes. Y hasta el día de hoy, pues algunos, incluso en San José Pinula, todavía iniciaron con un proceso en la iglesia católica, porque él era católico, ¿verdad?, para poderlo santificar. Porque la iglesia católica santifica por dos motivos, uno porque supuestamente hacen milagros, y la otra es por martirio. Y como el padre Hermógenes fue asesinado, se supone que fue por martirio, o sea, fue por una causa justa, digamos, que él luchaba, que lo asesinaron. Entonces, algunos de San José Pinula están pidiendo al papa que sea él declarado como santo, ¿verdad?, en la iglesia católica. Entonces, así empieza a hacerse, a partir de este gobierno, se profundiza de una manera u otra la persecución a líderes campesinos. Entonces, van haciendo otras organizaciones que le permiten a Guatemala ir a una lucha frontal contra los militares. Muy bien. Pero en 1978, gana las elecciones el general Fernando Romeo Lucas García. Obviamente, ya con unas organizaciones campesinas más unidas, más consolidadas, con un movimiento guerrillero más fuerte también, porque ya habían otras organizaciones guerrilleras en otros puntos del país, gana este militar, también puesto por la cúpula militar. Pero aquí el abstencionismo fue superior al 60% y gana Fernando Lucas García. Y aquí la característica, digamos, que es que se supone que él estaba diciendo que él había ganado por una cuestión democrática, por una apertura democrática. Pero la cúpula militar preparaba, obviamente él y otros militares preparaban la lucha contra insurgentes, o sea, la lucha contra la guerrilla como más fuerte, ¿verdad? Pero él se decía que era democrático. Entonces, una de las características de... Pero una de las características, no lo escribí aquí, yo pensé que lo había escrito, de este, del general Fernando Lucas García, fue que liberó los precios de la canasta básica. O sea, ¿qué significa eso? Que ya aquí los empresarios podían ponerle el precio que ellos querían a la canasta básica alimentaria. Más el incremento al pasaje urbano de la capital. Entonces, eso hace que hubo un gran movimiento de una huelga, ¿verdad? Promovida especialmente por los estudiantes. Y entonces, eso va armando y va consolidando algunos elementos importantes. Pero él, en el gobierno de Fernando Lucas García, fue la primera vez, la primera masacre que se da en pueblos indígenas, se da en el gobierno de Lucas García. Entonces, la característica de él fue, primero, que subió los costos de la canasta básica y del pasaje. Y luego fue el primero que inicia con la masacre, como se conoce, ¿verdad? De grandes cantidades de población indígena. Esto fue en Pansós. Entonces, cuando los estudiantes de la universidad se dan cuenta que hay aumento de la canasta básica, que subió el pasaje urbano y que fue la primera masacre en Pansós, van y hacen una protesta masiva dirigida por la Asociación de Estudiantes Universitarios, por entonces, Oliverio Castañeda de León. Eso fue, ustedes ya lo saben, que fue un 20 de octubre de 1978. Solo que en su libro, por favor, corrijanlo. Porque en su libro dice que fue en 1979, pero en realidad fue en 1978. Corrijan ahí porque ese dato del libro está equivocado. Entonces, a él lo asesinan, pero junto con él asesinan a otros más, ¿verdad? Por ejemplo, asesinan a Francisco Fuentes Mor, Alberto Fuentes Mor, perdón. También a Manuel Colón Margueta, que había sido alcalde de la capital y candidato a la presidencia por el Frente Unido de la Revolución, que era un partido sobreviviente, digamos, de la Revolución de Octubre. Y entonces, empiezan a asesinar a varias personas que tenían, digamos, ideas revolucionarias o ideas de cambiar el régimen del Estado. Entonces, los empezaron a asesinar. Y entonces, todo esto se da en el marco del gobierno de Fernando Lucas García, que se asesina a Manuel Colón Margueta, a Alberto Fuentes Mor, a Mario López Larrave, que también era un abogado defensor de los trabajadores, y a Oliverio Castañeda de León. Entonces, ya con esos asesinatos asegurados, pues prácticamente se empieza a, de una manera u otra, a desmantelar todas las organizaciones y los partidos políticos que le hacían frente a este gobierno de Lucas García. Así es como esto, el nombre de Oliverio y de otros muchos líderes, pues aparecieron, ¿verdad?, en los listados del Ejército Secreto Anticomunista, y obviamente los empiezan a asesinar, ¿verdad?, y a desaparecer del gobierno. Entonces, esas son las características del gobierno. Aquí, en su libro, habla mucho, ¿verdad?, y en su página, el número 136, dice, sería muy largo mencionar, por su nombre, a los líderes populares, estudiantes, catedráticos de Luzac, campesinos, mujeres y niños, que fueron asesinados durante la oscura noche. ¿Cuál es la oscura noche? Precisamente, los gobiernos, especialmente, de General Lucas García, ¿verdad?, y de los que ya vamos a ver un poco más adelante. Digamos, aquí, en esta época, las fuerzas insurgentes del Ejército Guerrero de los Pobres y la Organización de Pueblos en Armas Orpas, se van uniendo, ¿verdad?, para que en 1982 se una, como lo que conocemos actualmente, URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Entonces, nacen otros frentes guerrilleros, pero después hacen una unidad. Por supuesto, cuando nace la unidad de la URNG, entonces fue que ya algunos ya se sintieron como más amenazados, ¿verdad?, y entonces empezaron a motivar un golpe de Estado, ¿verdad? Pero para que, para siempre cada vez que se veía que ya las fuerzas armadas revolucionarias o la guerrilla y las organizaciones políticas tomaban fuerza, entonces ellos convocaban elecciones, ¿verdad? Y en ese clima de crisis, el general Aníbal Guevara Rodríguez queda como presidente de Guatemala, pero no toma posesión porque se constituyó un nuevo golpe de Estado en 1982 y, por supuesto, en 1982 llega al poder a través del golpe de Estado Efraín Ríos Món a través de la Junta Militar precedida por él. ¿Qué es lo que hace Efraín Ríos Món? Y por eso es que a él se le conoce como el genocida, ¿verdad?, más grande de Guatemala, porque él ya había, el gobierno, digamos, anterior de Lucas García, ya había ensayado la primera masacre en el río de Pansós. Pero el gobierno de, digamos, de Ríos Món empieza a tener mayor condición, ¿verdad?, mayor eficiencia y control de la población indígena. ¿Por qué la población indígena? Porque la guerrilla estaba tomando mucho poder en los pueblos indígenas, o sea, la gente indígena era la que más apoyaba a la guerrilla. Y luego él se autonombró presidente y quitó del poder a los otros dos que eran miembros de la Junta Militar. ¿Qué hay que decir de Ríos Món? Que era un fanático religioso, o sea, él era un fanático que impulsó el ingreso de las iglesias evangélicas pentecostales al país y era un fanático religioso, pero ese no es el problema. El problema es que utilizaba el fanatismo religioso para luchar para la lucha contra insurgente. Entonces, realmente él, por ejemplo, lo que hacía era que a través de la religión quería controlar de una manera u otra a la población a efecto de que la gente no apoyara al movimiento guerrillero o a los militares. Obviamente, el general, pues, desplazó a sus compañeros, ¿verdad? Y se quedó él como presidente. Y, obviamente, el fanatismo religioso un poquito aliado con la disciplina militar. O sea, todos esos dos elementos sirvieron para que él tuviera un mayor control del Estado. ¿Cuál fue las características del gobierno? Es que él desarrolló las patrullas de autodefensa civil. O sea, él armó a la misma gente indígena en las comunidades para poder controlar a los que apoyaban a la guerrilla. Por eso dice que a mediados de 1983, las PAC agrupaban hasta 500 mil hombres. O sea, él le había dado el poder a los mismos comunitarios para que pudieran matar o desaparecer a las personas que apoyaban a la guerrilla. O sea, esa fue una de las características. Pero el terrorismo del Estado con Río Montt llegó a su punto máximo porque creó algunas políticas. La primera era la de tierra arrasada. O sea, matar a toda comunidad que por una forma u otra apoyaba a la guerrilla. Y la otra, los tribunales de fuero especial, porque ahí condenaron y fusilaron a todas las personas que han sido catalogadas como comunistas y también las aldeas modelo. Estas aldeas eran todas las aldeas que de alguna manera ya no querían, o mejor dicho, se ponían de acuerdo con los militares y se les llamó aldeas modelo. ¿Por qué? Porque ya no iban a tener ninguna oposición. Entonces, pues el país de esta persona se les llamó aldeas en el medio ambiente, así como el que era el hombre y se refiere a la guerrilla. esлинazada. ¡Parecero! 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 No la escuchamos. Ahí estamos. Perdone, gracias por avisarme. Perdone, en 1983 Estados Unidos ya no está muy de acuerdo con Ríos Montt porque él sí se volvió un poquito loco por decirlo así en el poder y mató a muchas comunidades completitas. O sea, se hablan de masacres de 300, 400 o hasta 500 personas. Entonces, todo esto a Estados Unidos ya le incomodó un poquito porque él le apoyaba a Estados Unidos, estaba apoyando esas políticas. Y entonces Estados Unidos también estaba quedando bien. Entonces promovió en 1983 un golpe de Estado por el propio ministro de Defensa, el coronel Oscar Humberto Mejía Víctor. Entonces, ahí como Estados Unidos ya no estaba muy contento, pues entonces mejor dijo, mejor le damos golpe de Estado. Y en agosto pues llega Humberto Mejía Víctor como presidente. ¿Cuál es este nuevo golpe de la cúpula militar? Pues obviamente era porque también lo que hizo, por eso es que algunos militares jóvenes querían mucho a Efraín Ríos Montt porque él los incorporó, ¿verdad? Al gobierno y otra causa por la cual le dieron el golpe de Estado porque hubo una oposición a la reforma tributaria que obviamente las empresas no mucho querían, ¿verdad? Entonces, al final, los actos de terror, más que él había involucrado muchos militares jóvenes, más la oposición a una reforma tributaria, fueron los que le dieron el golpe militar hacia Efraín Ríos Montt. Este, por supuesto, algunos partidos políticos también apoyaban el golpe porque el gobierno de Efraín Ríos Montt fue totalmente una locura. Realmente, este, el gobierno de Ríos Montt fue, por decirlo así, fue catastrófico, ¿verdad? Para nuestro país y, este, por supuesto, este gobierno no significó un cambio, digamos, de la política ni nada de eso, ¿verdad? Siguieron las operaciones de tierra arrasada y, por supuesto, la violación a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, este, ahí en su libro aparecen muchas, muchas notas de prensa, ¿verdad? O los listados de las personas a quienes el gobierno había decidido desaparecer. Ustedes lo tienen ahí en su página, desde la página 147, 148, ¿verdad? Todas las personas que el diario militar revela todas las ejecuciones ilegales que hicieron, ¿verdad? Este, ahí aparecen las notas de prensa. Ahora, luego aparecen los listados de las personas a quienes debían de eliminar. Y todo esto en el gobierno de Mejía de Víctor sigue ocurriendo, ¿verdad? O sea, sigue habiendo muertes y asesinatos y desapariciones de personas opuestas al régimen y sigue habiendo políticas de tierra arrasada, ¿verdad? Este, dice que, por ejemplo, en el diario militar incluye 183 fichas de niños, mujeres y hombres la mayoría, los nombres incluyen fotografías y fechas en que las víctimas fueron ejecutadas. El documento abarca desde agosto de 1983 a marzo de 1985, periodo del general Efraín Ríos Man. Esto es en el diario militar, ¿verdad? Que aparecen ahí todas las ejecuciones del proceso de este, del poder que tuvo el general, digamos, Mejía de Víctor. Por lo tanto, vamos a decir que el golpe de Estado contra el gobierno de Efraín Ríos Man no modificó nada realmente, ¿verdad? Lo único que fue mantener de alguna manera ese derrope, esa represión en contra de las organizaciones sociales y de, este, de las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, aquí en el libro no se habla mucho acerca de esos datos. Yo les voy a subir más adelante un videíto para que ustedes puedan tener un poquito de panorama cómo era, digamos, este periodo. Entonces, esta dictadura militar prácticamente lo que hizo fue acabar, digamos, con los elementos más importantes de los derechos humanos y de las luchas de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, más o menos así vamos. Si hay alguna duda me la pueden preguntar, pero antes les quiero compartir el trabajo de análisis para su capítulo. Y estas son las preguntas. ¿Por qué las dictaduras militares pretendieron acabar con las organizaciones sindicales en el país? ¿A quienes beneficiaba esa política de terror? Explique. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se asesinó a grandes intelectuales universitarios y estudiantes de la USAC? Explique. ¿Qué podemos hacer como sancarlistas para no seguir permitiendo que se mantenga el control militar y del cacife en el Estado de Guatemala con los gobiernos de turno? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Esas son las tres preguntas generadoras para que ustedes ya lo complementen. Y prácticamente ya para el día lunes solo nos quedaremos con, por decirlo así, nos quedaremos con el análisis del último capítulo, que es el capítulo más grande, que es en búsqueda de la paz. ¿Verdad? Prácticamente con eso estamos terminando capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso pregunto hoy, ¿hay alguna duda? ¿Cómo serie los motivos? Gracias por ver el video.